Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con la resolución de los ejemplos de la transformada de Laplace Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice imputar la transformada de Laplace de f de t igual a e menos 2t seno de 4t Bueno aquí vamos a ver el teorema de traslación Donde lea la 2t pero pronto no le hacemos nada Y decimos lo siguiente La transformada de Laplace D seno de 4t es igual El seno de 4t es la fórmula 1,5 Que es igual a W que es 4 Sobre S cuadrada Más el 4 al cuadrado que es 16 Ahora si sabemos que aquí A Que es igual a menos 2 Entonces decimos que la transformada de Laplace Más de e a la menos 2t por el seno de 4t Va a ser igual a 4 por S Menos A Pero es menos A Pero es menos Entonces es más 2 al cuadrado más 16 Entonces el resultado sería 4 sobre S Más 2 al cuadrado más 16 Sería la transformada de Laplace de e a la menos 2t Seno de 4t Y este sería nuestro resultado Muy bien Sigamos adelante No se vayan No se vayan a hacer Y este sería nuestro resultado